Bienvenidos a la tercera exposición sobre esa posibilidad que tenemos de sanar la vida y a una de las formas más de ver, hay muchas, una forma de ver el proceso terapéutico. En esta ocasión, en la primera charla, estuvimos hablando de una serie de imágenes universales porque es la película del ignomable woodhunting con acento, de pronto, bueno, pues en los procesos de rechazo y de culpa. En la segunda estuvimos hablando de alguien de mucho éxito y la auto-observación de la ultraconsciente y la manera en que curó un síntoma en relación a sus piernas y a su incapacidad de moverse que también le permitió, bueno, sanar habilidades emocionales, en relación a un duelo no resuelto, en relación a una traición vivida y cómo el carácter le cambió para convertirse en una persona más sensible, con un mejor vínculo con su hija adolescente, estaba también con un mal vínculo. Y cómo el dolor, cuando es debidamente tratado, trae un regalo, trae una lección de luz y amor. Hoy voy a hablar de un ejemplo muy duro y lo elijo también muy intencionadamente porque quiero decir que somos héroes, es decir, los seres humanos somos capaces de seguir lidiando y de seguir funcionando a pesar de una cantidad extraordinaria de dolor en nosotros contenida en muchísimas ocasiones. Yo nunca he sido psicóloga de personas que han estado, bueno, solo una vez en realidad, de soldados, solamente en mi caso. Pero bueno, hay profesionales que se dedican especialmente que tratan todo el traumatismo en relación a la guerra. Hay profesionales que tratan los traumatismos en relación a eventos como terremotos, o se hizo un gran trabajo en Nueva York en relación a las Torres Gemelas y las personas que vivieron ese trauma. Y se posibilitó un trabajo de liberar el dolor, la resiliencia. Tenemos que siempre hablar de resiliencia. Es la capacidad que el alma humana, y si uno no cree que en última instancia lo que somos es el alma, si se quiere, aunque se diga solamente que puede ser la personalidad, hay un potencial interior increíble en ese humano que permite transformar el dolor y que permite aprender y lograr hacerle la vida algo hermoso. De hecho, hay un arte japonés en relación a hacerle las heridas algo hermoso, Kintsugi, en donde se pone oro en una vasija que se ha roto para unir las piezas, y entonces se honra la herida, se reconoce. Y esa es la tarea que todos tenemos, no es creer que el pasado podemos no mirarlo, el pasado tenemos que integrarlo, tenemos que amarlo, tenemos que compasivamente vivir el dolor para que se transforme y vaya de las raíces al tronco y a las flores, y que haga todo ese proceso y ese viaje. Entonces el caso del que vamos a hablar hoy es, como digo, ella es una herrina, es una mujer que viene a consulta cuando tiene un hijo de un año y medio y al mismo tiempo su hermano menor, de lo cual de alguna manera ella era la madre, se ha suicidado. El hermano se colgó en el jardín de casa. Entonces, así de terrible, ella está tan shockeada y tan triste, se distancia mucho del marido, siente una ira muy importante hacia su padre, que los ha maltratado a ambos, a ella y al hermano, ella lo protegía de grande, era el más grande, ella lo protegía toda la vida. Entonces, cuando viene a consulta, es una mujer lúcida, dice que si algo no le ayuda, ella no va a poder cuidar bien de su hijo. Y claro, yo le digo que tiene razón, le digo que voy a hacer todo lo que está en mi mano y confieso, confieso, que en mi cuerpo interno yo no sabía muy bien si yo iba a ser capaz de... Es decir, en esos momentos uno se lo entrega a la vida, es decir, uno... Ojalá uno se sienta como un instrumento, porque si uno se posiciona, yo sabré cómo... Bueno, es que no, es que uno no sabe cómo, cómo uno puede acompañar, en el mejor de los casos. Y es el alma de ese otro ser humano lo que va a hacer, a ahorrar la verdadera medicina. En el caso de ella hubo... Hicimos todo un proceso con la amniopatía y ella pudo empezar a... Porque desarrolló una fobia absolutamente terrible a todo lo que tuviera que ver con una cuerda. Entonces cualquier cosa que le recordara a una cuerda le desencadenaba un ataque de fobia y al mismo tiempo había un estado de agotamiento que le quería cuidar bien de su bebé y al mismo tiempo estaba con el marido de los que se había distanciado. Bueno, sería largo. Expresar las fases del proceso curativo, pero se va disolviendo el miedo y cuando se va disolviendo el miedo también hay una serie de sesiones en las que ella habla de... Puede exteriorizar la clase de violencia física que se vivía en su casa con su padre. Su padre vivía en un del alcohólico. Bueno, una de las imágenes es difícil de creer, ¿no? Es decir, un momento de ir a él hasta ir a una nevera para levantar, ¿no? O sea, esa clase de violencia física aparte de otras escenas que son medicadas. Entonces ella puede procesar, puede adquirir la lucidez y la templanza de relacionarse con todo ese infierno de otra manera y llega a acompañar a su madre en el proceso de su madre de divorcio. Y, bueno, la madre termina denunciando al padre, las instituciones terminan ayudando y se recupera el orden tanto en la vida de la madre como en su propia vida y en relación a su marido que, por analogía, por ser hombre, por analogía con el padre, ella se había distanciado hasta que logra, como digo, procesar la rabia, perdonar al padre, perdonarse a sí misma por tener rabia, perdonar al hermano por habernos dejado todos así, perdonarse a sí misma por la creencia que ella tenía, de que ella debía de haber cuidado al hermano, de que ella debía, hasta que su mamá no podía, porque su mamá estaba siempre aterrorizada por el padre, ella era la madre del hermano, entonces ella pudo recolocar las cosas, pudo sentir que no era responsabilidad de ella la vida de los hermanos, que ella se ofreció a cuidarlo, pero que la responsabilidad última había sido de los padres y en todo caso era de su hermano por las decisiones que tomó no de ella. Total, bueno, un montón de procesos. Y ella logra, bueno, continuar con su matrimonio de una manera normal y educar a su hijo de una manera normal. Entonces, la reflexión es esa. Somos auténticos héroes. Es decir, llegamos a pasar por tantas cosas y con el acompañamiento adecuado el potencial de transformación es ilimitado y con ese el acompañamiento adecuado siempre es el que ya pasó por el dolor y lo resolvió. Es decir, esta mujer es ahora un paro. Ella emana esa información para todo el que se cruce con ella. Es decir, ella está del otro lado de todo. Entonces, en cada consejo que ella va, cada vez que ella regaña, lo hace desde el lugar de que estuvo en el infierno y ya salió y que entiende que los demás tendrán problemas. Y además, en esa comprensión, es decir, a eso estamos llamados todos. Cuando hemos sanado una dosis razonable de nuestro dolor, acompañamos bien en el sentido de saber cuándo exigir, saber cuándo esperar, saber cuándo ayudar. Porque una cosa que es universal antes de que uno resuelva es que queremos ayudar a los demás. Pero cuando no tenemos cogida la medida porque estamos compensando heridas nuestras, protegemos más de la cuenta y entonces limitamos y a veces abandonamos o salimos corriendo porque tenemos miedo cuando en realidad habría que haberse quedado y a veces exigimos de más o con nuestros hijos o con los seres más queridos es como que los machacamos para que lo logren y machacándonos lo único que hacemos es que se retraigan. Entonces, en la medida en que nosotros logramos poner en orden nuestro dolor y logramos confiar en la vida y logramos sentir que a su debido tiempo todo se reordena si nos mantenemos abiertos y confiados y a veces acompañarse es tan simple como escuchar a otro. No necesitar darle la solución. Emocionalmente tener la empatía de acoger y escuchar y no no le restemos el valor milagroso que tiene eso. Entonces, terapeutas son todos los que van por el mundo habiendo resuelto en alguna medida su propio dolor. Son agentes son agentes mágicos de la vida son agentes mágicos de la curación son esperanza son buena nueva y la invitación es esa que seamos medicina para los demás a partir de haber curado lo nuestro y la vida y la vida era esa caminar juntos y ser en cuenta. que seamos y la vida que seamos y la vida y la vida y la vida Gracias por ver el video